Sé de un tonto que te quiere y que se enamoró de ti Sueño, no es realidad, que esta ciudad veré Sueño, ¿por qué será? Estamos solos, fíjate Siento algunas voces que preguntan dónde voy y quién es Si después me dejarás, más yo lo sé, jamás lo harás Estoy seguro porque sueño, no es realidad, que esta ciudad Busco en tu mirar, qué es lo que en mí tú ves No te siento ya, la cabeza agacha si te vas Pienso que haré yo, y no sé si despertar o no Sueño, no es realidad, que esta ciudad veré Humo, te extrañará, más entre el humo te veré Toco mientras la pared, que he construido más, ¿por qué? Y dando un salto subo y tú, yo pienso que estás aún Luego caigo porque solo es sueño, no es realidad, que esta ciudad veré Sueño, ¿por qué será? Sueño, ¿por qué será? Que estamos solos, fíjate No te veo ya, hasta el cielo vuela si te vas Pienso que hago Dios, y no sé si despertar o no Sueño, sueño, luego caigo porque solo es sueño No te veo, no sé si despertar o no